Música De rodillas en manos, santifica señores los dores para que se han agujado y la salve de Cristo. Danos hoy nuestro pan de calidad, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos sufrimos. De la esperanza, donde parte la alegría, simplemente, por no saber repetir, Te doy mi corazón sincero para evitar sin miedo. Música Pero solo les pido de verdad, les ruego jóvenes, les ruego que ustedes tengan una mentalidad abierta, una mentalidad en libertad, dediquen sus días al estudio, fórjense, no es difícil, Usen sus momentos, sus espacios, sus horas libres, en poder prepararse, en alimentar la sabiduría, así como nos alimentamos de comida, también nos alimentamos de sabiduría, porque cada día alimentamos nuestra mente. Quisiera que ustedes, en el futuro, sean hombres de bien, y también a los padres de familia, Quisiera pedirles, por favor, apoyen a sus hijos, para poder dejar en el Perú, a buenos soldados, a buenas soldadas que puedan luchar por su libertad, y para que puedan sostener este futuro del Perú. ¿Cómo es posible que el Perú, con tanta diversidad cultural y natural, siga viviendo en el atraso y su desarrollo? Y todo eso, por no saber vivir de otra manera. Música 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 Música